Muchas gracias y buenas noches tengan todos. El día de mañana esperamos condiciones de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en todo el territorio nacional. Estas están siendo generadas por el ingreso de una onda tropical y por eso en casi todo el territorio nacional tendremos cielos mayormente nublados. Podríamos decir que tendremos cielos nublados durante todo el día, pero no siempre estaremos teniendo precipitaciones. En algunos momentos serán más intensos que en otros, probablemente más que todo por las horas de la noche y en algunas zonas específicamente como en la zona centro-sur también estamos teniendo más afluencia de precipitaciones. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos es cuarto creciente. Demos gracias a Dios por ella. En la ciudad capital para el día de mañana las temperaturas oscilarán entre 18 y 25 grados centígrados. Son temperaturas agradables con un cielo mayormente nublado a los extremos del día. De ahí tendremos un cielo parcialmente nublado. Posibilidad de precipitaciones más que todo a partir de las horas de la tarde-noche. En la ciudad de Comayagua esperamos una temperatura máxima de 26 grados, con una temperatura más fría llegar a los 21, con un cielo también mayormente nublado. Posibilidad de precipitaciones en cualquier momento del día, siendo más intensas por las horas de la noche. En San Pedro Sula oscilarán entre 23 y 30 grados centígrados las temperaturas, con un cielo también parcialmente nublado. Y posibilidad de precipitaciones en cualquier momento del día, siendo más intensas por las horas de la noche y madrugada. En la ciudad de La Ceiba oscilarán entre 23 y 31 grados centígrados las temperaturas, con un cielo mayormente nublado. Y posibilidad de precipitaciones en cualquier momento del día, siendo más intensas por las horas de la noche. En la ciudad de Choluteca oscilarán entre 23 y 31 grados centígrados las temperaturas. También esperamos un cielo parcialmente nublado y posibilidad de precipitaciones más que todos los extremos del día. Durante las horas de la tarde esperaremos muy poca probabilidad de precipitaciones. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores oscilarán entre 18 y 23 las temperaturas, con un cielo mayormente nublado y posibilidad de precipitaciones en cualquier momento del día, puesto que es una zona bastante fresca. Y también tendremos presencia de vientos rechados y posiblemente actividad eléctrica. En cuanto al oleaje, esperamos en Litoral Caribe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Máximo podría llegar hasta los 6 pies mar adentro, pero todavía está dentro de un rango normal. Siempre se recomienda tomar las debidas precauciones. Esto ha sido todo mi parte, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.